Como nadie te ha querido, como nadie te querrá Yo te quise, yo te quiero y por siempre te querré Y esta canción es para ti, mi amor, para que te recuerdes siempre, siempre Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará Si alguna vez pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te serán Ya estás a mi fundida y en tus labios a mis besos llevarás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor recibirás No creas que son solo palabras, mi amor, se salió de aquí Corazón Yo veo solamente por tus ojos y miro la caricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño que el que a ti te puedo dar Te juro que es tan grande mi cariño que tu fuego arderá No pensemos cosas tristes para que hacernos sufrir No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris Te quiero como nadie te querrás Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas que se dicen nada más Te quiero como nadie te querrás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará Necesito que me creas amor Cúramelo Y esto va para el corazón Solo recuerdo que siempre estarás en tu corazón amor Una vez le confesé mi amor fue lo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la has vuelto a ver Ahora que la has vuelto a ver Me pide sin sentar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor esta vida, vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor esta vida, vivo solo por tu amor Para ti amor Y por esa nota, que me dejaste al partir amor ¿Cómo dices? Yo la guitarra ¿Cómo? Para ti amor Adiós, adiós hasta nunca No quiero llanto ni reproches, olvida mejor Quiero que seamos amigos Así decía el guasal que dejaste ayer Al leer la nota yo enloquecí Por tu querer, por tu querer Te busqué a quien viene leche de amor Y no te encontré, y no te encontré Así, así Qué bonito, ¿no? Son mis recuerdos Al leer la nota yo enloquecí Por tu querer, por tu querer Te busqué a quien viene leche de amor Y no te encontré, y no te encontré Y las palmas están vivas Las palmas, las palmas Tremendo, tremendo, tremendo Se revientan las compañías La comuna de la Serena Y él es Pascual Y su alegría más fuerte De la...